Bueno, más de una hora para que empiece el partido. Olimpo está a pura música en el vestuario. Darío Bolliur, técnico de Olimpo, ¿ya está confirmado el once urinero? Sí, ya lo tenemos confirmado, lo tenemos con Olgado, Lacunza, Orojo, Cataño y Berbia, Tano, Graciani, Díaz, Levinil, Zambay, Rodríguez y Arguello. ¿El empate sirve, Darío? El empate sirve, pero si nos podemos llevar los tres mejor, porque es un momento donde el jugador se tiene que dar cuenta de que cuando sale afuera está capacitado para poder hacerlo. ¿Qué le pasa? Le falta que se termine de dar cuenta para esclayar lo que sabe. La capacidad que tiene la tiene que tirar. Entonces estamos esperando ese momento que tiene que suceder, en cualquier momento tiene que suceder. Gracias. Gracias.